Bueno, os voy a presentar mi rifle de tirador selecto o DMR, está basado en un G36, es un G36 Gingon antiguo, ahora vamos a explicar un poco de que va lo de los DMR, básicamente un DMR es un rifle de fusilero pero que lleva la mira incorporada para tener más alcance, con lo cual podéis tener varios roles, podéis apoyar a un pelotón como un fusilero con más alcance, podéis cubrir una zona vosotros solos teniendo más alcance o podéis ir de observador con un francotirador, que para esto por ejemplo en este G36 podríamos equipar en vez de una mira de 3X podríamos equipar un raíl de aluminio con una mira telescópica, diferencias, las miras de bajo alcance, sobre todo las que son muy estrechitas, lo que tienen es mucho alivio visual, que significa esto, que no tenemos que acercarnos a la mira para disparar, cosa que en una mira de francotirador si nos va a pasar, ventajas de un G36, el G36 lo que tiene es una cosa muy importante y es que no pesa nada, aparte este es el Gingon que es de plástico malo, porque es un modelo antiguo, es el primero que salió, que tiene bueno, tiene el cañón flotante, eso significa que por muchos golpes que le demos el cañón va directamente pegado a la réplica, ahora cuando lo desmontéis lo vamos a ver, otras cosas del G36 son los cargadores, que no podremos ir con un high cap, al tener que disparar tiro a tiro necesitamos unos cargadores, tenemos este que es el de boys, que es un cargador de 30 a 130 que es el mejor, es el que vamos a usar, el problema es un cargador un poco más largo de lo normal, luego tenemos estos cargadores, que este fue un regalo, lo reparé, es un Ares, creo que valen aquí van 60 bolas, este está muy bien, pero claro, por lo que vale uno de estos, te compras dos o tres de estos, lo bueno que tienen los de boys es que se pueden desmontar y quitando cuatro tornillos, pues podemos quitar todo completamente, sacar el muelle y cualquier obstrucción, aunque incluso se nos rompa, lo podemos arreglar con superblue, otra cosa, un tirador selecto, aparte de tirar en semiautomático y disparar de lejos, no puede disparar de cerca, lo normal son unos 15 metros, que significa que necesitaremos una réplica primaria, si no nos vale una pistola por las distancias, pues por ejemplo yo uso la mp5k, ventajas de la mp5k, pesa poco, utiliza un hairbox v3, con lo cual las piezas que quitamos de aquí, nos sirven para acá, o piezas a lo mejor de upgrades, que luego sustituyamos, nos van a servir para este hairbox, lo bueno, donde va un cargador de g36, caben dos cargadores de mp5, con lo cual nos ocupa muy poca, muy poco espacio llevar cargadores. Podemos equipar un silenciador, por si nos rodean, y una cosa importante también, que como somos un tirador selecto y tenemos que ver los objetivos, nuestra misión como tirador selecto no solo es disparar un poco más lejos que los fusileros para mantener a raya al enemigo o acercarnos a un sniper, es también informar, tenemos una mirada telescópica, o la mirada telescópica más potente, con lo cual en nuestra primaria, también podemos equipar una óptica pequeñita, normalmente no hace falta que sea una de, con esto, por ejemplo, con un visor, con un monocular, sobra. Este es un 8x, que es suficiente para ver de qué equipo es el enemigo, por ejemplo, e ir informando por radio a nuestros compañeros. Podemos hacer función de francotirador, podemos hacer función de fusileros en semi-automático y podemos hacer una función de observar e informar por radio. Ahora, ¿qué necesita un DMR? Un DMR lo que necesita son U-grades. Una réplica que dispara a 350 de serie, pues no puede disparar directamente a 450, no es cambiar el movimiento y a correr. Ahora voy a enseñar todo lo que tengo puesto en el Gingong este, que son bastantes cosas. Realmente para llegar, para pasar los 400 FPS en los vídeos que tengo de YouTube, tengo cuatro cosas puestas que son nada. Un muelle 120 corto, que son unos muelles que van un poquito más cortos, que son muy fáciles de mover para los engranajes de serie y tal. Y aún así, el engranaje pues acabó, acabó saltando un diente. Estos son los engranajes. Y ahora estoy a la comentario, voy a enseñar todo lo que tengo puesto. Este G36 va a 450 FPS y un alcance de unos 80 metros. Vamos a empezar desmontándolo y viendo los truquillos. Bipode. Importante para selecto, pues si estamos tumbados al suelo, para tener descansada la réplica. Cosa, el G36 es flotante. Ahora vamos a ver lo que significa flotante. Comencemos. Vamos a ir quitando los pasadores. Una modificación que tiene importante del G36 es que no aprovechar este trocito de batería. Al G36 le cabe todo esto de batería. Que hecho yo tengo una batería larga y la batería larga, una batería tipo lápiz de 11,1, se carga directamente aquí. Esto solo tenemos que poner un hilillo con unas pinzas, cargamos la lipo directamente por aquí. Así no tenemos ni que desmontar nada. Para cambiar la lipo se saca aquí el cablecito y se carga. ¿Qué es un cañón flotante? Pues que el cañón no está apoyado en el guardamanos. Va directamente a la réplica que tenemos la batería. Cosas que empezar a trucar al Gingon o a cualquier otra réplica. Cuando ponemos un cañón un cañón de precisión, dices, ¿el mismo tamaño que el cañón de serie? No. La longitud, si podemos un poco más, por ejemplo aquí, tenemos un poquito más de longitud, pero ¿qué pasa? Que esto, como vemos, iría suelto. Pero al tener un poco más de longitud, limamos la bocacha, apaga llamas y el cañón va directamente apoyado. ¿Qué significa? Que este cañón ya no se va a mover. Con lo cual tenemos una agrupación perfecta. Porque el cañón va directamente cogido al Gearbox y ahora veremos otro truquito que tiene. Porque el cañón tiene un muelle y el muelle va directamente apretado al Gearbox. Con lo cual nos va a absorber los impactos de dar muelles muy potentes. Aquí vamos a ver, ¿veis? El cañón no se mueve porque va justo apoyado aquí. Con lo cual tenemos el cañón completamente inmóvil con el cuerpo principal de la réplica. Batería afuera. Aquí tenemos puesto un MOSFET para poder usar una de 11 sin quemar las cosas. Los conectores, sobre todo los gatillos. Los gatillos, si usamos unas baterías lipopotentes, se van a quemar los gatillos. Y no va a dejar de disparar la réplica. Otra cosa buena del G36, aparte que pesa poco, que tiene un cañón flotante, es esto. El G36 puede utilizar una cosa que yo no tengo, porque no me gustan los cargadores de M4, pero puede llevar un recibidor, se le puede poner un recibidor de M4 y directamente cargadores de M4. Como se ha dicho, se le pueden poner cargadores de M4 al G36, es un rifle muy modular. Aparte de eso, quitar el visor con la leve ocular, de este que no hay que arrimarse para apuntar, con lo cual es casi como un punto rojo, se mira muy bien, tiene tres aumentos. Con esto es muy fácil hacer el disparo intuitivo, muy fácil. También se puede poner, por ejemplo, esta base, que da muy baja, para poner una mira telescopia. Tenemos, por ejemplo, aquí esta 3.9. Bueno, os digo ya, otro, antes de montar el G36 y tal, otro truquito que tiene el G36, que se le he hecho yo casero, que es esto. ¿Veis? Cambio rápido de muelle. Es muy fácil de hacer esta modificación. Vamos a hacer y ahora vais a ver cómo sale. ¿Qué pasa? Si tenemos algún, se nos atasca o queremos cambiar de potencia. Siempre podemos, aquí. ¿Veis? Podemos sacar el muelle. A las muelles fuera. Esto se viene modificando una guía de muelle de acero. Siempre que podáis utilizar piezas de acero, aunque pesen más. Esta réplica no pesa nada, que es de plástico ABS, no es de polímero. Y si la guía entra, por ejemplo, esto es un Gearbox Golden Eagle, que es los que llevan los Golden Eagle reforzados normales y corrientes, un Gearbox que vale 20 euros, no vale más. Pues este Gearbox puede mover hasta un M160, o sea que, para que veáis. Ahora tocaría ya desmontar el invento. Y aquí vemos el siguiente truquillo. El truquillo es que el cañón, el hop-up, del G36, por lo menos el G36 Marui Jinkon, lleva un muelle. El Jinkonso, de todos los primeros, como es un plástico un poco malo, lo que pasa es que esos muelles, o sea, esos plásticos, pues se suelen romper, a mí se me han roto muchas cosas. Cosa que no se arregle con superglue, pues te toca cambiar la pieza. Siempre que cambiamos una pieza, podemos poner una pieza nueva. Lo que pasa es que, por ejemplo, las piezas de G36 para Golden Eagle y otras marcas, como cambia, por ejemplo, el hop-up o el nofle, no nos va a valer. Esto también lo tengo quitado, que es la ventana de la expulsión la tengo quitada, porque directamente aquí para manejar el hop-up. Cada vez que cambiemos, por ejemplo, podemos tener varios cargadores. Al ser un demer, pues tenemos un cargador, por ejemplo, con munición de 0.40, y para distancias medias podemos utilizar munición de 0.25 o 0.30. Que recordar que como esto tiene muchos EBS, significa que nosotros alcanzaremos antes al objetivo, a corta distancia. Siempre que utilicemos bolas ligeras. Las bolas pesadas van más lentas. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a sacar con cuidado el MOSFET. Va muy pegadito todo el G36. Cableado fuera. Como veis, me sobra cable, prefiero que sobre, que falte. Ahora vamos a ver lo del cañón. A ver si se ve aquí. ¿Veis? Esto es el Gearbox. Un Gearbox Golden Eagle reforzado. Y esto es el cañón. O sea, toda la pieza que recordemos es flotante. O sea, el cañón va aquí. Y va desde aquí hasta el final. Va completamente sujeto a la bocacha apagallamas. Como hemos dicho, que el cañón sobresale un poco. Y clac, encaja sobre la bocacha. Con lo cual, no baila. Está completamente fijado. Ahora, al sacar esto, vemos que hay un muelle. Pues este muelle, en vez de estar aquí sujeto. En vez de estar aquí sujeto, clac. Como esto está roto. De todas formas, se rompe normalmente. Lo que hacemos es que al meterlo, este muelle empuja contra el Gearbox. Con lo cual, pumba, pumba. Es como un muelle de retroceso. Aguanta el retroceso del Gearbox. Con lo cual, ayudará a que no se nos raje por delante. ¿Qué pasa? Que al hacer este invento, nos toca poner una chapita. Ahora os la enseño. Que es una chapita custom. Que es simplemente poner una arandela de un milímetro. De ancho. Justo donde está el nocle. Justo en la puntita del Gearbox. Esta arandela. ¿Veis? Podéis hacer esta arandela casera. Ahora, esto es donde apoyará el cañón con el jopar. Y ahora os enseño donde va puesta en el Gearbox. Que va puesta eso. Entre el nocle y el... ¿Veis? Va de esta manera. Con la parte que está lijada. Arriba, ahí en el Gearbox. Y eso lo que hace es que quede un poquito de espacio. Aparte de aguantar los golpes. Para que las bolitas... O sea, para digamos, para que esté alineado. Y que las bolitas bajen. Porque si el cañón está demasiado pegado, pues no va... Se van a atascar. De todas formas, yo hice una cosa que es esto. La bocacha. Siempre viene a bocinarla. Que bocinarla es simplemente... Lijamos. Lijamos para hacerla ovalada. No redonda, sino ovalada. Para que si hay... Si de algún golpe, lo que sea, o holgura. Está descentrado la cámara del jopar con el recibido o lo que sea. Las bolas siempre caigan hacia abajo. O sea, caigan de manera natural. No tengan que ir forzadas por el mecanismo del... Por el muelle del cargador. Con lo cual, abocinamos esto. Abocinándolo. Haciéndolo... ¿Veis? Haciéndolo ovalado. Hacia los laditos. Conseguimos que la bola caiga más suavemente. Cosa que eso. Un cargador que pega unos... Trallazos. Pues es normal que se... Que se mueva todo un poco. Sobre todo por una réplica de... De plástico. Vamos a quitar los... Vamos a caljear. De todas formas, la marca que sea es muy parecido. Todos son un V3. Y de hecho, el pistolete, este pistolete, podríamos ponerlo perfectamente en otro Gearbox. Y quitando luego el nagle que tiene un nagle un poco distinto, iría perfectamente. Y ahora vamos a enseñar qué se le mete a un DMR para poder tirar a 450. Aprende las cositas de cañón y tal, por ejemplo, el hop-up que tengo puesto aquí es una... Es un Mappleleaf. Un Mappleleaf que lo que lleva es su propio navi... Vamos, que tiene un nube rígido. Que es lo que aprieta a la goma directamente. Es una goma que va en forma de V. Que da un efecto bastante bueno a larga distancia. Otra cosa que os iba a decir. Esto no son 450 FPS. O sea, este Gearbox, si se lo pone en un G30 normal, a lo mejor tira 500. ¿Qué pasa? Que es como si tuviésemos un cañón directamente. Este cañón... Es un cañón de Sniper. ¿Qué pasa con un cañón de Sniper? Pues que el hop-up es muy duro. El cañón ofrece mucha resistencia. Por ejemplo, yo por eso elegí un cañón de acero. Que es así, asá. Pero... Nos frena. ¿Qué pasa? Que realmente la velocidad de salida son 450. Porque el cañón es muy largo, rozamiento. El hop-up, rozamiento. Pues como si fuésemos un Sniper. Los Sniper tienen rozamientos. Que es lo que nos dará un efecto a mucha distancia. Y agrupando bien los disparos. Ya digo, esta réplica tiene un alcance de unos 100 metros. Que necesitaremos la... 100 metros con 0.40. Con munición gorda. Que para eso podemos tener un cargador especial. Marcado con cinta hilante. Que solo... Que solo tenga volátil 0.40. Y el resto de cargadores. Pues por ejemplo, para tirar 80 metros con 0.30. Se tira perfectamente. Aquí vemos, ¿veis? Es un Gearbox. Que como tiene esta salidita. Que en Golden Egan aquí llevan un tornillo para regular la potencia. Nosotros directamente hemos cogido una guía de muelle. Que lo voy a enseñar aquí. Y esta guía de muelle encaja. Porque la hemos limado. Y al encajar, pues ya tenemos. Ya tenemos un cambio de muelle rápido perfectamente. Bueno. Vamos a ir entrando al Gearbox. Siempre. Siempre que ponemos un motor de neodinio. ¿Por qué? Porque tienen una torsión tremenda. Sacamos el Gearbox. Aquí. Aquí está el animalico. A ver si podemos ver la mira telescópica. No se ve. Bueno, de todas formas. Esta, por ejemplo, esta mira. Esta sí que es de fibra de nylon tal. Es la que viene con el punto rojo aquí. Es un clon de la HK. Se puede conseguir por unos 100 euros. Aunque tenéis. Las que vienen tampoco está tan mal. Esta simplemente es que aguanta leche. Porque es como. El tubo es la de. Es como la de verdad. O sea. Se desmonta igual. Todo. De hecho le puedes poner el tubo de una. De una original. Y eso. Entonces eso. Aguanta golpes. Y la mira no se va a mover casi. Y si se mueve la podéis. O sea. Se puede reparar. Se puede desmontar. Y se puede otra vez poner. Poner a punto. Vamos a ver que vamos. El Gearbox. Mirad. Lo que os he dicho de trucar el. El cañón para que apoye directamente. Sobre el Gearbox. Con su muelle. Que absorberá los impactos del Gearbox. Es esto. Esto. Va aquí. Mirad. Cabe justo. Clic. ¿Veis? Se nos queda aquí. Esto le da unos milímetros. Para que directamente. La cámara de hop up. Quede alineada. Sin esto. No queda alineada. Y las bolas no entrarían bien. Ahora vamos a ver el corazón del Gearbox. Bueno. Cilindro. Como tenemos un cañón de 509 milímetros. Que es medio metro de cañón. Necesitamos siempre cilindro cerrado. Tenía un cilindro cerrado. Que lo he regalado. Y. Conseguí un. Un cilindro. Vamos con el Gearbox. Como se ha dicho. Un Gearbox ADP en un DMR. Realmente. Si se lo ponemos una réplica normal. Que no tiene resistencias. De un cañón de precisión. Muy largo. Donde la bola. Roza mucho. Y avanza mucho. Un hop up. Que roza muchísimo. Para mover bolas de mucho peso. Pues con 0.20. Esto daría más potencia. Pues no daría 4.50. Daría casi 500. ¿Qué pasa? Que realmente. Esto. Puesto en esta. Si da 4.50. Y esto. En esta. Con su cañón y tal. Con sus bolas. Pues da siempre. Esto. O sea. Un cilindro cerrado. Con un cañón de medio metro. Siempre va a dar. Los mismos Julios. Con 0.20. Que con. Que con 0.30. 0.40. Porque es. El volumen de aire. Que necesita este cañón. Bueno. Gearbox. Siempre. De neodinio. El. Mosfet. Para poder utilizar un 11. El cilindro cerrado. Para utilizar un cañón largo. Pues son cosas básicas. Vamos a ver luego. Lo que tenemos dentro. El. Semi. Está quitado. El selector. O sea. Que el semi. Es lo único que funciona. No nos va a ir en automático. Porque es un. Es un selector. Con lo cual. No nos podrán decir. Que hacemos trampa. Ni nada. Así. Vamos a quitar esto. ¿Qué pasa? Que. Ahora voy a enseñar. Para que pueda disparar. Semiautomático. Muy rápido. He estado probando una cosa. Pero me la he cargado. Que es. Engranajes. Helicoidales. Que. Que son. Pues unos engranajes. Especiales. Que van como las cajas de cambio. De los coches. Ahora lo enseñaré. Y eso. ¿Qué pasa? Que aguantan. Hasta un muelle. 150. O sea. Que para DMR. Que máximo. Es un 130. Un 140. Un 140. Los engranajes. Helicoidales. Lo van a. Lo van a mover bien. ¿Qué pasa? Estos engranajes. Dan velocidad. Dan torsión. Pero son muy difíciles de poner. ¿Por qué? Porque. Tienen que ir completamente. Alineados. Así. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que si el Gearbox. Tiene holgura. Los rodamientos. Se separará. Si el Gearbox. Tiene holgura. O sea. El Simming. Que son las arandelitas. Que se ponen. No está bien. No están bien. Alineadas. Pues se nos quedará separado. Vamos. Que si no está completamente. Apretado. Esto el uno contra el otro. Se nos puede. Comer. Por el. ¿Veis? Por el roce. Se nos puede comer. Los engranajes. Con lo cual. Estos engranajes. Pues eso. No son muy fiables. Porque son muy difíciles de poner. Y con un exceso de fuerza. Pues. Mejor de toda la vida. O unos 32-1. Que son los que llevan un. Los que llevan un cilindro de. Con los dientes. Por la mitad. Porque simplemente. Los engranajes 33-1. Son que llevan toda la vuelta. Va más lento. Pero con más fuerza. Y eso ya lo mueve todo. O directamente. Engranajes reforzados. Con. Un motor. De alta torsión. Que eso ya lo. Eso ya lo mueve. Esto es un motor de. De neodinio. Que tiene torsión. De velocidad. Y con un 11-1. Va rapidísimo. O sea. Este hardbox. Si le pones una. Un muelle de un julio. De 300. De bbs. Tal. Va a ir a tal velocidad. Que. Que se puede joder. Algo. De la velocidad. A lo que vamos. Para DMR. Siempre cilindro cerrado. Motor de alta torsión. O hay algunas réplicas. Que ya llevan. Motores de alta torsión. Como. Tenemos. Un cambio de muelle rápido. Esto es muy importante. Como no tenemos. El muelle dentro. Ahora va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil. Abrir el hardbox. Ahora vamos a ver. Hardbox de un DMR. Recordad lo que les he dicho. Es un hardbox. Golden Eagle. Que está puesto. En una gingón. Es un hardbox. Golden Eagle. De 20 euros. Que pasa que. Como tiene el. Es muy moderno. Tiene ya todas las cosas. Preparadas. Reforzadas. En los puntos débiles. Aquí. Recordamos que vamos a poner una. Una pieza de metal. Y el cañón. Apoyada directamente. Contra el hardbox. Con el muelle. Comprimido. Con lo cual evita también. Que pegue. Que pegue fuerte. Absorbe el impacto. Que pasa que. Como no tenemos el muelle dentro. Que tiene cambio muy rápido. Podemos quitar directamente. Todo el hardbox. Sin. Sin que salte. Motor de neodinio. La jaula. Si podemos conseguir una jaula. Que sea de. De plástico. De aluminio. ¿Por qué? Porque se nos pegan las cosas. Al motor de neodinio. Para DMR. Hace falta un motor a high torque. O por lo menos unos engranajes reforzados. ¿Qué pasa? Que unos engranajes de serie. Con un muelle. Más de un muelle 110. Se pueden romper. ¿Qué pasa? Hay unos engranajes especiales. Que nos dan mucha velocidad. Y mucha torsión a la vez. Que son los engranajes helicoidales. Que son estos. ¿Qué problema tiene? Pues que estos engranajes. Necesitan ir completamente pegados. Apretados. Para poder. ¿Veis? ¿Qué pasa? Que si el hardbox tiene holgura. En los rodamientos. Y se separan. O no están las. El simming. Las anillas. Apretándolos. Bien el uno contra el otro. Pues bailarán. Y crack. Rascan. Y engranajes rotos. Estos engranajes. Lo bueno que tienen es eso. Tienen velocidad. Y tienen torsión. Pero pues son muy difíciles de poner. Porque tienen que quedar. Completamente. Dentro del hardbox. Apretados el uno contra el otro. Siempre podemos ganar presión. De manera en que. Si nosotros apretamos a mano. El pistón. Tapando de aquí delante. No salga nada de aire. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Este nozle. Tiene. Tiene una tórica. La tórica de dentro. He puesto una tórica de. De botón. Que es una que es de color marrón. Luego. Para que dispare rápido. Nuestra réplica. También podemos poner. Como vamos solo en semi. Un muelle. Más fuerte. Pondiendo un muelle. Más fuerte al gatillo. Volverá a su sitio. Enseguida. Y podremos. Ta 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 ta. Podremos disparar más rápido. Porque aparte. Si se nos atasca. Si se nos atasca. El cut off. Que es lo que corta el. El semi. Al no tener fuego automático. Para desatascarlo. Pues se nos puede quedar. Inutilizada la réplica. Hasta que no lo abramos. Y podamos a mano. Levantar esto. Que es el cut off. Para poder. Ta ta ta. Para poder dar. En modo automático. El cilindro. El cilindro. Tiene que tener el mismo volumen. Que el cañón. Como hemos dicho. Tenemos un cañón. De medio metro. Pues cilindro cerrado. Si llevamos un cañón. Más corto. Pues un cilindro. Con una ventanita. Al final. Un cañón. Corto. Pues con la ventanita. Casi en medio. Siempre tiene que equivaler el aire. A la longitud del cañón. Para que las bolas. No ganen. O pierdan potencia. Porque por ejemplo. Un DMR. Con un agujero en medio. Y un cañón largo. Munición pesada. Se nos frenaría. Porque no tendría aire suficiente. Y en un asalto. Al revés. Un rifle asalto. Con este Gearbox. Con 0.20. Dará una potencia. Pero como tiene tanto aire. Pues la munición pesada. Sale con más fuerza. A ver si quitaba. Falta un tornillo. Este Gearbox es el reforzado de Golden Eagle. O sea que si tenéis una réplica de Golden Eagle. Van muy bien. Ya llevan marcados los puntos débiles. Con un pequeño refuerzo. Y aquí vemos el interior. Estos Gearbox están rotos. Pero tenemos eso. El cilindro. Lo veis. Además el cilindro este es custom. Me lo he hecho yo. Llega. Era un cilindro de SR25 creo. Está cortado. Con lo cual esto tiene muchísimo volumen. Suficiente eso. Porque este cañón tiene que mover. Bolas de 0.40. Por eso aunque sea una Egg. No es una Egg. Podremos modificar nuestro Gearbox. Desde simplemente al Gearbox normal. Le montamos unos engranajes reforzados. Y un muelle 120. Con eso. Engranajes reforzados. Muelle 120. Un cilindro cerrado. Aunque sea un cilindro normal. Ya tenemos un aire y potencia suficiente. Para ponernos unos 420 FPS. Que es lo que usaba yo antes. Un alcance de 70 metros. Bastante bueno. Y además si tenemos un cañón de serie. Que no sea tan largo. Podemos aprovechar ese pequeño Houle Creep. Para ganar un poquito de potencia. Que no nos saldremos de los límites al ir cortos. La cabeza. Esto es la junta de butón. Que es un poco más fuerte y sella mejor. Es eso. Si lo hacemos a mano. Esto. Al apretar. Debería frenarse. Que cueste mucho apretarlo. Con lo cual le significa que no se sale el aire. Piezas que cambiar. A ver. Normalmente se nos romperían del esfuerzo. El tab de plate. Y sobre todo el muelle. El muelle del gatillo. Hay que poner un muelle fuerte. Que ahora. En mi tienda confianza del equipo B. Me han. Me han. Proporcionado uno. Y con ese muelle. Lo que hacemos con un. Selecto. Es que enseguida que apretamos el gatillo hacia atrás. Vuelva. Con lo cual. El semiautomático. Podemos hacerlo muy rápido. Porque para disparar más rápido. Ya nos haría falta. Un. Un gatillo electrónico. Pues así me quedo. A espera de que me lleguen los. Me lleguen a la tienda. Los. Los engranajes nuevos. Para poder mover. Pues. Que pasa que. Este jabote con el de Miguel. Se me ocurrió la genial idea. De poner un muelle M160. Que son. 500 y pico FPS. Pues. Se rompió. Los engranajes. Pero. Movió el muelle. O sea. Este Gearbox. Es el que lleva la colden y get de serie. Lo único que necesitamos es. Una guía de muelle. Que sea de acero. Para aguantar la fuerza del muelle. Recordad. Que solo se apoyarán. Esto. Todo en estas dos patitas. Pues con estas dos patitas limadas un poco. Yo lo he hecho con una rabial. Para que entre y salga. Así. Se entraría así. Giramos. Y clac. Y queda puesto aquí. Con esto. Cada vez que se nos rompa el Gearbox. O cada vez que tengamos que cambiar de muelle. Para ajustarnos a una potencia. Por ejemplo. Podemos tener un DMR. Y perfectamente. Podemos cambiar a un muelle. 350 a BBS. Que en mi caso sería. Esto. Podemos jugar de fusilero. Que. Si anulamos el fuego automático. Eremos un semi. Pero tenemos una réplica. Que puede jugar. De fusilero. Y puede jugar. De DMR. O algo.